hoy conoceremos a uno de los ríos más importantes de méxico y américa del norte hablamos del río bravo nombrado de este modo en méxico o río grande en los eeuu es un largo río de américa del norte que fluye en dirección sur y sureste a través de los estados de colorado y nuevo méxico hasta llegar a la ciudad de el paso todo esto en los eeuu a partir de ahí forma la frontera entre los eeuu y américa y méxico hasta desembocar en el golfo de méxico océano atlántico con 3034 kilómetros de longitud es el cuarto río más largo de américa del norte y el río más largo de méxico este río nace en las montañas de san juan en el sureste de colorado fluye un corto tramo hacia el este y entra en el valle de san luis donde gira hacia el sur entrando en nuevo méxico pasa cerca de la capital del estado santa fe y por la ciudad más poblada albuquerque atraviesa todo el estado y comienza a formar la frontera entre texas y chihuahua pasando por las ciudades gemelas del paso y ciudad juárez y siguiendo en dirección sureste recibe al río conchos el cual es el principal río del estado mexicano de chihuahua y el principal de los afluentes mexicanos del río bravo a partir de ahí gira bruscamente hacia el noreste empezando a formar la frontera entre coahuila y texas donde recibe al río pecos el cual es su mayor afluente pues tiene una longitud de 1450 kilómetros y drena una cuenca de 115 mil kilómetros cuadrados continuando su curso gira nuevamente hacia el sureste pasa por las ciudades de ciudad acuña y piedras negras forma un pequeño tramo de la frontera entre texas y nuevo león y por último con tamaulipas donde pasa por las ciudades gemelas de laredo y nuevo laredo mac allen y reinosa y bronsville y matamoros desembocando finalmente en el golfo de méxico el río bravo no es navegable ya que tanto la profundidad como la anchura y los obstáculos en el cauce dificultan su uso para la navegación fluvial la cuenca del río bravo tiene unos 471 mil kilómetros cuadrados y drena una región que es árida en un 30 por ciento cerca de la mitad de la cuenca pertenece a los eeuu y la otra a méxico fue el capitán juan de oñate el primer europeo en describir este cuerpo de agua tras explorarlo en 1598 durante el final de la década de 1830 y principios de la de 1840 este río fue una de las causas del conflicto entre la república independizada de texas y méxico ya que la primera establecía su frontera sur en este río y méxico su frontera norte en el río nueces más hacia el norte a finales de 1845 la república de texas pasó a formar parte de los eeuu por lo que ahora es todo el país el que está en guerra con sus vecinos del sur desatándose la guerra mexicano estadounidense entre los años de 1846 a 1848 como la guerra la ganan los eeuu de américa la frontera entre ambos países desde entonces la formará el río bravo desde las ciudades gemelas de el paso y ciudad juárez hasta el golfo de méxico durante años el río bravo se ha hecho conocido por los migrantes que buscan atravesarlo en balsas improvisadas o por cualquier medio posible para hacer su cruce fronterizo hacia los estados unidos de américa de una manera ilegal en sus primeros tramos el río se abre paso entre bosques de abetos álamos y pinos pero hacia el sur comienza a toparse con terrenos áridos no obstante su cuenca es hogar de mamíferos como el murciélago amarillo el ratón del cactus el murciélago gigante de bonete la mofeta moteada el ratón tobillo blanco y el murciélago cola de ratón reptiles como la culebra corredora de petatillos aves como el cuclillo el mosquero saucero el gavilán cangrejero negro además de escarabajos termitas y grillos entre otros animales los peces del río son variados posee aproximadamente unas 121 especies 69 de ellas endémicas puede mencionarse a la carpa chamizal la carpita del bravo la carpita roja la mojarra oreja azul el pez mosquito entre otros también hay moluscos y anfibios como la salamandra anadis ardi las plantas más comunes son los jacintos de agua tules juncos esteras y gramas saladas toda esta flor y fauna sólo está presente en ciertos tramos y en ciertas zonas del río cabe mencionar que el volumen del flujo del río bravo no lo hace destacar entre otros cuerpos de agua de américa del norte y además no es navegable para más que algunas barcazas debido a la escasa profundidad y a la presencia de muchos bancos de arena sin embargo de esta agua depende la agricultura de la cuenca y especialmente en el valle del río grande cerca de 800.000 hectáreas de cultivo son regadas con aguas del río bravo y una cantidad menor es utilizada para la ganadería lamentablemente y casi como siempre este río también está amenazado una de las preocupaciones más urgentes es la escasez de agua debido a las irrigaciones agrícolas y al mismo entorno natural del río en la actualidad el río es considerado uno de los sistemas fluviales más amenazados de américa del norte además la población a ambos lados de la frontera continúa creciendo y la contaminación junto con ella por último también se suele presentar sequías considerables en la cuenca de este río bueno amigos muchas gracias por ver el vídeo si les gustó suscríbanse al canal regálenos un like y activa la campanita nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima